La nave generará alrededor de 100 empleos directos y tendrá como objetivo la confección de uniformes civiles y militares tipo cuerpo de camisa para aseo, oficina y faena. Con capacidad para 60 máquinas industriales de corte, una máquina para bordado de 10 agujas, una mesa de corte de 40 pies, tres mesas revisadoras, una cartera de dos planchas a vapor, una planta eléctrica de emergencia, un comedor para empleados. El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Cel, estima que la industria pueda proveer unos 200 mil uniformes anuales con una reducción en el costo de un 50%. Y lograr de esta manera reducir un 50% del costo de adquisición, así como la optimización del presupuesto de seguridad y defensa hacinado al Ministerio de Defensa. El alcalde de San Cristóbal, Nelson Guillén, aprovechó el escenario para solicitarle al presidente Medina que declare el municipio como destino seguro de inversión para hacer frente al alto desempleo que les afecta. Sería la única forma de que las edificaciones que tenemos aquí, señor presidente, y que todavía permanecen como almacén, se conviertan en cobijas para las unidades productivas. Pidió además que los Juegos Nacionales sean llevados por primera vez a las tres provincias del sur que lo han solicitado, a su abaní o coa. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.